...una vez que termina el desfile de las 4 de la tarde, a partir de las 6 tendremos el desfile del Grand Show Internacional con grupos folclóricos de Perú, de México, Panamá, Chile y lógicamente de Ecuador. Entonces solamente vamos a almorzar por aquí mismo y nos quedamos de largo. Avance, por favor, tenga la gentileza. Sigue desfilando. Unidad Educativa San José y San José. Ahí vemos, por supuesto, fusionados, ¿no? Unidad, nada más, con los besitos. Limpos también. La banda integrada del proyecto San José de la Salle. San José de la Salle. Algunos, bien saludos, bien decir, ahí ha habido también gente. Padre, padre. Padre, sí. La banda del Ecuador es Guayaquil, es honor, es gloria, es ímpetu. Y Guayaquil, nuestra ciudad es tradición marinera, ¿verdad? Así que vamos a llamar símbolo de arrojo, sacrificio, punto honor. Vamos a llamar al teniente de navío, Diego Albán, para que sea el relator con el conocimiento que él posee. Adelante, Diego, bienvenido. Somos un pueblo de mar. En el ejercicio de la producción de hombres, el mando es un honor y un privilegio. La justicia, un deber, el ejemplo, nuestra responsabilidad. Y el conjunto de estos preceptos, nuestro futuro institucional. El analizamento. La escuela de la comunidad rural creada en 1822, por que te pones a la Doden que se conviven. Contigo y el oro que hará durante la barca de Ecuador. Y las cuales aumenten los futuros oficiales de nuestra nueva institución. En este centro de formación, se plantaron los ideales de los futuros oficiales, líderes navales, bajo la premisa que se encuentra plasmada en el patio de honor de la escuela naval que reza. El buque de guerra es un clausro heroico. No entréis en esa religión si no os sentís con la vocación sublime, pues mientras se haya allí depositarios donde la bandera de la patria, cualquier debilidad humana puede arrastraros al deshonor. Los hombres y mujeres de mar se forman física, moral e intelectualmente bajo la convicción de que en el ejercicio de la conducción de hombres el mando es un honor y un privilegio, la justicia un deber, el ejemplo nuestra responsabilidad y el conjunto de estos preceptos nuestro orgullo institucional. El marino a lo largo de la historia se ha caracterizado por su pasión, por aquella comunión mágica e indescriptible entre su nave, el mar y el viento, la espuma, salobre de las olas y su propio espíritu. Los buenos marinos no se hacen en mares calvos. Es así que la exigente formación integral de nuestros guardiamarinas y grumetes busca entregar a la Armada del Ecuador oficiales y tripulantes con mística, compromiso institucional y vocación marinera. El programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulalá Internacional, bajo la dirección de David Espinel García. ¿Quieres conocer el mundo? ¡Empieza ahora! Vive la experiencia a través de su gente, sus costumbres, su cultura, su historia, su gastronomía, sus vivencias. ¡Descúbrelo en nuestro segmento Le Monde du Jardin!